Buenos días nuevamente con todos. Muchas gracias por su asistencia al segundo taller del día, el cual es denominado Taller de Tributación Internacional. Este taller tiene como objetivo brindar información para comprender el impacto tributario de los convenios de doble imposición y las normas tributarias, así como la correcta aplicación en la exportación de servicios. Bueno, sabemos también cómo realizar una correcta facturación internacional que nos permita no perder competitividad al momento de exportar. Este taller está dirigido por el doctor Jesús Ramos, quien es jefe del área tributaria del estudio Thorne Echandía y Lema Abogados. Jesús es profesor de tributación internacional y fiscalidad de la economía digital en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y tiene maestría en tributación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También es abogado con maestría en finanzas, derecho corporativo y tributación empresarial por ESAN. Cuenta con especialización en finanzas y derecho europeo por la Universidad Carlos III de Madrid y programa avanzado en tributación internacional de la economía digital en la Universidad Complutense de Madrid. Es también asesor tributario experto en tributación internacional, planificación fiscal, tributación de grupos económicos y fiscalidad de empresas digitales y tecnología. Asimismo, mencionar que es considerado por el prestigioso ranking World Tax 2021 como Highly Regarded Incorporated Tax para Perú. Antes de dar el pase, quiero recordarle al público en general que pueden realizar sus consultas por el chat y al final del taller se las estaré comunicando al ponente para que éstas puedan ser absolutas. Ahora sí, bienvenido, doctor Jesús. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que todo agradecer por la invitación y poder acompañarlos esta tarde ya con este tema tan interesante y tan importante para la competitividad de los negocios internacionales y específicamente de los servicios. Y precisamente de esto trata el tema del día de hoy, así que vamos a hacerlo con un enfoque bastante pragmático y bastante empresarial con la idea de que, si bien es cierto, la tributación a veces es complicada y a veces más que complicada, tratemos de hacerlo simple y traducirlo a lenguaje empresarial. A ver, los impuestos, los tributos, sean peruanos, sean alemanes, sean colombianos o sean americanos, terminan siendo costos de las compañías que deben asumir, que deben interiorizar y que deben trasladar finalmente de alguna forma en el precio si es que la demanda del mercado lo permite. Pero cuando hablamos de negocios internacionales, el trasladar esa demanda a la demanda, esos impuestos nos puede hacer menos competitivo y por tanto al momento de aterrizar o hacer el landing en un nuevo mercado nos puede hacer generar ineficiencias. Básicamente, si tú cargas los impuestos que son costos de tu operatividad en la traslación al precio y este precio resulta ser menor que el de tu competidor local o el de otro competidor que llegue a ese mercado, lo que genera es una menor margen, un menor margen de ganancia o, de otro punto de vista, mayores costos que se traducen en mejor, de menor utilidad. Entonces los empresarios tienen dos decisiones. La primera decisión es, reduzco mi margen de ganancia para que mi precio no se vea alterado al momento de llegar a ese mercado, lo cual en definitiva hace ser, si bien es cierto, no te hace menos competitivo exteriormente frente al precio de otros competidores, si tú haces ser menos competitivo frente a tu utilidad interna, porque tu rentabilidad va a ser menor y por tanto también tu retorno como inversionista, como accionista, como empresario. La otra posibilidad que tienen es, traslado ese mayor costo tributario que no había ponderado, que no había previsto, que no sabía que estaba ahí, en el precio. Con lo cual se encarece el precio hacia la demanda de este mercado al cual estás llegando y probablemente esa demanda frente a otro proveedor local o otro proveedor extranjero que ya llegó a ese mercado, te haga ser definitivamente menos atractivo al cliente que tú tienes. ¿Cuál es la forma para poder evitar este problema? Que es un problema de flujo de caja y también es un problema de competitividad internacional. Pues básicamente manejar adecuadamente los impuestos, porque los impuestos inexorablemente se tienen que pagar. Eso está fuera de discusión. El asunto es que los puedas proyectar de manera eficiente al momento de hacer el forecast de tu planificación de servicio que vas a exportar. Es decir, que cuando tú manejas el budget de cuánto voy a tener que incurrir en costos para poder llevar a cabo la elaboración de tu precio internacional, tú tengas en cuenta el costo fiscal de una manera adecuada, manejada, de una manera gestionada, para que no tengas luego que implicar sobrecostos que luego reituen menos ganancia, menos margen y por tanto afecten tu rentabilidad. Eso es finalmente a lo que se traduce el tema tributario. Sí hay leyes, hay reglamentos, hay tratados, hay convenios, hay formalidades, hay un montón de complicaciones que hay que tomar en cuenta, que seguramente lo harán algunos ustedes directamente a través de sus asesores contables, fiscales, abogados, otros a través de asesores externos. Pero al final del día, desde el punto de vista empresarial, eso es lo que importa. Hacer un correcto manejo de la gestión tributaria de los costos fiscales para asegurar la competitividad de los servicios que exportamos. Y precisamente por ello es que hay algunos aspectos que debemos tocar, al menos con cierta relevancia. Y nuevamente, tal vez muchos de ellos hay que profundizarlos, voy a hacerlo lo más light posible y llevarlos al nivel más empresarial que se pueda, para no tener que profundizar en cuestiones que tal vez puedan hacerles perder la perspectiva, el enfoque de esta charla, de este taller. Pero lo cierto es que tenemos como primer punto importante que el mundo ha cambiado. El comercio internacional de servicios, la exportación de servicios, no es lo que era hace unas décadas, ni mucho menos hace cinco años. Por supuesto, hay servicios tradicionales que se exportan y servicios no tradicionales que se exportan. Pero todos ellos tienen la misma relevancia. El asunto es que, mientras más servicios no tradicionales se convierten cada vez más en servicios tradicionales, por ejemplo, servicios como la fintech, como la posibilidad de generar exportación de desarrollo de software a través de nube, o de repente el marketing digital, la automatización de procesos, la inteligencia artificial, tienes el blockchain, en fin, tienes un montón de productos y procesos y servicios propios de la revolución, cuarta revolución industrial, que generan pues una elevada, mayor necesidad de generar un flujo de caja adecuado. Pero también tienes servicios más tradicionales, como por ejemplo los servicios de consultoría, de asesoría, los servicios hoteleros, de hospedaje, en fin, y los servicios de producción audiovisual, que ahora también tienen que ver un poco con la animación 3D y que, por cierto, son cada vez más digitales. Pero todos ellos tienen un elemento en común. Ya no se pueden prestar sin la economía digital. Algunos dependen más, por supuesto, otros la economía digital la llevan en su vena, como por ejemplo una empresa que se dedica a prestar servicios digitales. Otros, en cambio, la utilizan para sus procesos de venta, como por ejemplo los hoteles, que si bien, en cierto, tienen un formato de, digamos, físico, requieren de websites, de canales de pago, de medios de pago, de publicidad digital, de empresas rankeadoras y una serie de servicios digitales que alrededor de ellos procuran y empujan el proceso de venta. Entonces, si se percatan, desde los servicios más tradicionales, desde el punto de vista de la exportación de servicios, hasta los servicios más disruptivos e innovadores, requieren de la economía digital y de sus tecnologías. Por eso es que la tributación ha tenido que adaptarse a un contexto en el cual las reglas fiscales tienen que seguir esa línea de la disrupción. De hecho, la próxima reforma tributaria seguramente tendrá novedades por ese lado. Entonces, el primer hito es que tenemos que aceptar que el mundo cambió. Y con ellos debemos cambiar nosotros. El nivel de cumplimiento tributario, el nivel de documentación fiscal, el nivel de compliance debe ser distinto al que hace unos años había. Hoy, parte de la responsabilidad social de una empresa también es tener un adecuado cumplimiento tributario. Pero parte de la responsabilidad interna con sus inversionistas y con sus accionistas y con sus empleados es también optimizar esa carga fiscal. Y optimizar no significa ni evadir, ni eludir, ni nada de eso. Optimizar es llevar las cosas claras, manejadas anticipadamente, con una planificación fiscal que te procure ahorros fiscales legales, sustentables, sostenibles y defendibles. Es decir, que sean absolutamente válidos frente a la autoridad tributaria. Y eso es posible, sin duda alguna, si conocemos bien cómo se manejan los impuestos de nuestra empresa. Y, por supuesto, va a depender de cada modelo de negocio, de cada tipo de empresa, del producto que tú ofreces, de los servicios que tú ofreces, del mercado al cual vas, de la estructura empresarial que has adoptado, en fin, de una serie de variables que habrás que ser analizadas seguramente en cada caso en concreto. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que no solamente hay impuestos que te impactan a nivel internacional, sino también hay impuestos locales. El impuesto a la renta, el IGB, el ITAM y otros más, son impuestos que finalmente son costos fiscales para la empresa y que deben ser adecuadamente cumplimentados, cumplidos, para que evites el problema grande de que luego en una auditoría tributaria la SUNAT determine que has hecho algo equivocadamente y aparezca un costo que no habías previsto. ¿Cuál es? El costo de un tributo, su multa y sus intereses, que no lo tenías en tu forecast, que no lo tenías en tu pipeline y resulta que ahora tienes que pagarlo y, por tanto, resta tu competitividad. El tercer tema y probablemente el punto de atención de esta tarde para nuestra charla es la facturación internacional. Facturar internacionalmente tiene algunas connotaciones especiales. La primera es que debes facturar sabiendo que hay impuestos de salida en Perú y probablemente impuestos de llegada en el país a donde vas. Y claro, como los servicios son transfronterizos y hoy por hoy se prestan a través de las tecnologías, es decir, tú puedes exportar software simplemente utilizando la nube, puedes prestar servicios de asesoría, consultoría, a través de el Skype, el Zoom, o cualquier otra plataforma digital. Puedes ofrecer servicios hoteleros a través de publicidad digital y venderlos a través de una plataforma de marketplace o a través de una plataforma hotelera, servicios de alojamiento online. Y también puedes hacer lo mismo con el marketing. Puedes publicitar tu agencia de marketing online, tener reuniones a través de videollamada, colocar los servicios todos en línea y de esa manera la presencialidad física, si bien es cierto, es importante y en algunos modelos de negocio todavía subsiste, ya no es una limitante ni una barrera hacia el comercio exterior. Si bien es cierto, ya existía el comercio transfronterizo en un mundo prepandemia, es evidente que en un mundo post-COVID-19 el carácter digital de la exploración de servicios ha impulsado y ha generado un burst en los impulsores de los exportadores de servicios porque tienen una frontera cada vez más quebrada, más rota, más inexistente. Si ustedes quieren, el COVID fue en cierta manera la caída del muro de Berlín desde el punto de vista digital para los exportadores de servicios porque muchos de ustedes se pusieron al día, los que ya estaban digitalizados, enhorabuena, pero muchos de ustedes se esforzaron a hacerlo para poder lograr ese achievement de lograr llegar competitivamente a un mercado que tenía usuarios digitales. Entonces, la facturación internacional va de la mano con ello. Hoy facturamos y recibimos facturas por servicios que se prestan muchas veces en formatos remotos y eso genera que también hay impuestos que cada vez son más volátiles. Impuestos locales, como dije, que debemos evitar. Exportar impuestos no es algo que se deba hacer para evitar restar competitividad al precio que colocas en el mercado receptor de tu producto o tu servicio y importar impuestos, es decir, que tú tengas que al momento de llegar y hacer el landing a ese país pagar impuestos, es algo que se puede manejar, pero que finalmente se deberá cumplir. Existe un problema que rápidamente lo explicamos, que es la doble imposición internacional, que es el punto número 4 de estos aspectos claves que debemos revisar al momento de facturar internacional. Claro, como quiera que cuando tú facturas, lo ideal es no facturar con impuestos, y ahora profundizaremos un poco más en eso. Y cuando tú recibes el pago, lo ideal es que no te genere un mayor impuesto. Existen supuestos en los cuales tanto el país hacia el cual tú facturas como el país desde donde tú facturas te quieren grabar con impuestos la operación. Y no hablamos del IGB todavía, hablamos del impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta existe en Perú, existe en China, existe en Estados Unidos, existe en México, en Chile y en otros países más. En la gran mayoría de mercados prioritarios están los impuestos a la renta. ¿Ok? Y por tanto, esos impuestos a la renta ven en ti un servicio que está siendo consumido en el país de esa jurisdicción y entonces sienten que tienen derecho a grabarlo. Así como el Perú te quiere grabar con impuestos porque considera que tiene derecho, potestad tributaria, taxing rights, de grabarte porque eres una empresa peruana. También ese mercado al cual tú vas, China, ese mercado al cual tú vas, Chile, ese mercado al cual tú vas, Brasil, México, España, Estados Unidos, ese mercado siente ese mismo derecho porque si bien es cierto tú no eres una empresa de su país, eres una empresa que está generando un servicio que está siendo utilizado, consumido, aprovechado en su país. Y por tanto, a veces genera la obligación a tu cliente de que cuando te pague, te retenga un impuesto. Cuando esos dos impuestos se suman, colisionan, chocan, se produce una situación llamada doble imposición internacional. ¿Ok? Esta situación no es querida por los empresarios porque más allá de sus temas técnicos, se traducen más impuestos, menos rentabilidad. Porque si un impuesto es un problema de flujo de caja, dos impuestos es un problema. Y podría haber incluso triple o múltiple imposición cuando los servicios son cada vez más transfronterizos. ¿Cómo se soluciona este problema? A través de los denominados CDI. CDI, convenios para evitar la doble imposición, también conocidos como convenios tributarios o tratados tributarios internacionales. Un CDI es un documento que te garantiza evitar ese problema de pagar dos impuestos. Las formas en que se hace dependerán del tipo de servicio que tú tengas. Y las reglas del convenio establecerán cómo es que yo debería aplicarlo para evitar que se tribute dos veces y garantizar que se tribute una sola vez. Es decir, vas a pagar impuestos, pero solamente una vez en un país y ya no en dos. El Perú tiene una red de convenios tributarios todavía incipienta, cada vez avanzando más. Por supuesto, hay muchísimos esfuerzos del Ministerio de Economía que hoy por hoy sigue negociando más convenios y se espera que en los próximos años suscribamos bastantes más a los ya ocho convenios que tenemos hoy vigentes en el Perú. Y que después vamos a mencionar a detalle. Pero también hay un problema adicional, que hay países en los cuales no tenemos convenio. ¿Qué sucede cuando yo no tengo un convenio en el país hacia el cual yo exporto un servicio y el cliente me está reteniendo un impuesto local de renta? Es decir, me retiene por ser yo un sujeto que genera rentas de su país. En este caso, hay otros mecanismos que podemos aprovechar llamados créditos para el cual te permite aplicar ese impuesto extranjero contra tu impuesto peruano. Como si fuera un crédito, como si fuera el equivalente a un pago cuenta, como si fuera el ITAM. Es decir, te permite utilizarlo como un cash y utilizarlo para poder reducir tu pago del impuesto a la renta. Lo cual es absolutamente bueno porque la ley peruana está preparada para eso y de hecho ha mejorado en los últimos años ese crédito. Pero implica que tú lo apliques de manera adecuada porque muchas empresas lo aplican de manera equivocada y terminan perdiendo ese crédito. Entonces, te imaginas que tienes una responsabilidad tributaria importante contigo y con tu empresa y con tus clientes y tu competitividad. ¿Por qué tú facturas? Si hay un convenio, debes aplicarlo para evitar ese problema de doble imposición y si lo aplicas mal, tienes una contingencia. Segundo, si no hay un convenio en ese país al que vas, deberás entonces aplicar el crédito. Es decir, que el impuesto local lo deduzcas de tu impuesto peruano y si lo aplicas mal, te lo van a desconocer y tienes una contingencia. ¿Esa contingencia cómo las evitamos? A través de un adecuado checklist tributario. Es decir, un estudio de tu propia empresa para que en virtud de tu modelo de negocio tú sepas cómo cumplirlo. De esa manera es una recomendación que todos deberían tener. ¿Ok? Y como resultado de estos cinco puntos anteriores, una planificación fiscal. El sexto elemento que debería tomar en cuenta toda empresa exportadora de servicios es que la facturación internacional no debe hacerse, sino debe planificarse. Es decir, que tú deberías tener en tu línea, en tu horizonte de exportación, las reglas claras de cuáles son los impuestos que te aplican, cuáles son las formas de reducir esos impuestos legalmente, de aplicar tratados legalmente o de generar formas que te permitan optimizar ese costo fiscal. Por ejemplo, hay mecanismos no solamente vinculados a tratados, sino también a tus contratos. Es posible que tú factures al exterior y hay un tratado tributario, pero no te dieron un documento que te faltaba para poder aplicarlo. O no hay un tratado tributario, pero podías haber puesto en tu contrato de repente que el impuesto lo asume el cliente o de repente hacer un growth up u otro tipo de herramientas fiscales legales que te permitan optimizar ese flujo de caja. Enfoquémonos unos segundos en el impuesto a la renta y en el IGB para poder pasar luego a los temas de facturación internacional a través de tres casos prácticos que quizás les puedan ayudar a entender un poco más esta discusión que estamos teniendo. Hablemos solamente ahora de impuesto a la renta. Y ojo, impuesto a la renta peruano, pero también hay impuestos a la renta de otros países. En primer lugar, enfoquémonos en las operaciones puras de exportación de servicios. Tengo una empresa peruana, independientemente de si es mediana, pequeña, grande o muy grande, que exporta sus servicios hacia mercados extranjeros, a cualquier mercado. Y lo primero que tiene que tomar en cuenta es que su carga fiscal, su costo tributario, va a optimizarse en función al régimen fiscal que tenga. No es lo mismo estar en el régimen MIP tributario que estar en el régimen RER que estar de repente en el régimen general. Y tampoco es lo mismo exportar algunos tipos de servicios que tienen tratamientos especiales, como por ejemplo la tecnología o por ejemplo el servicio financiero, frente a otro tipo de servicios que tal vez son más tradicionales. ¿Ok? Entonces, el régimen fiscal es un primer punto que ustedes deberían considerar. ¿Conozco mi régimen fiscal de bien? ¿Tengo claras las reglas de cumplimiento tributario que me asisten? Si la SUNAT viniese a una fiscalización tributaria, ¿estoy preparado para poder sostener la misma, para poder presentarme y atenderla sin riesgo tributario o conociendo mis riesgos de manera razonable y de manera informada? ¿Mi gerencia está clara en las contingencias que yo tengo y las que debo evitar o las que puedo limpiar? Ese tipo de análisis debería ser importante para no restar competitividad. Porque muchas veces uno piensa que ahorrar impuestos es hacer algún tipo de elucubración súper complicada para poder generar, sacar un conejo de un sombrero. Y no es así. Muchas veces la planificación fiscal empieza por ordenar la casa. Simplemente por adecuar lo que estaba desordenado, por ordenarlo y por tener claro tu cumplimiento para evitar que incurras en contingencias que te van a generar sobrecostos futuros. Sobrecostos con valores en el tiempo financieros. Porque recuerda que el problema tributario que cometes hoy te lo van a detectar en cuatro años. Lo que significa que tu tributo omitido y tu multa tiene un valor en el tiempo que traído a valor presente deberías conocer y cuantificar. De repente has dejado de pagar un impuesto hoy pero en cuatro años vale el doble o el triple dependiendo de la connotación que tengas. Entonces hay que conocernos a nosotros mismos antes de conocer otros mercados. Cuando ya comenzamos a facturar internacionalmente también hay que tomar en cuenta que las empresas exportadoras de servicios requieren financiamiento. ¿Sí? Recibes financiamiento de tu accionista porque te da un préstamo o te da un aporte de capital. Recibes financiamiento de un banco. Recibes financiamiento de repente de una entidad internacional. Recibes financiamiento de repente de un venture capital en fin de una ronda de capitales recibes financiamiento y el financiamiento es vital desde el punto de vista fiscal para todo negocio exportador de servicios en cuanto a lo que es competitividad internacional. Porque el financiamiento genera un escudo fiscal natural. Es decir los gastos financieros llámense intereses que tú pagas al que te prestó el dinero son para ti deducibles de impuestos. ¿Y eso qué significa? Que son un escudo. Porque si yo puedo deducir los gastos financieros como de los impuestos pago menos impuesto legalmente. Pero muchas empresas no se conocen a un nivel como para poder proteger esa deducibilidad. Muchas veces no están sustentados adecuadamente no hay un contrato con características adecuadas o no tienen la documentación que debe acompañar el contrato. De repente te presta un banco de prestigio pero tú no tienes la proforma del proyecto que tú querías elaborar en la junta general accionistas el acta de directorio o de repente todos los documentos que te permitan trazar el uso dado a ese dinero para ese proyecto específico. A veces llega a la empresa y simplemente lo gastas y ya está. Pero la SUNAR muchas veces te pide una trazabilidad y esa trazabilidad mal que bien estemos de acuerdo o no de acuerdo finalmente lo que va a hacer es generar que tú tengas que demostrar el uso de ese dinero para el fin productivo o para el fin de negocios al cual tú has destinado ese financiamiento. Si no, ¿qué haces? Pierdes ese escudo fiscal. Y cuando pierdes el escudo fiscal el impacto no es tributario esto no lo tiene que hacer esto no lo va a entender de repente el asesor legal tributario lo va a entender el empresario. Cuando tú haces una proyección de corrida financiera en un financiamiento tú sabes que pagas un interés a ese que te prestó el dinero. Ahora imagínate que los intereses no son deducibles. Si los intereses no son deducibles pagas más impuesto. En el fondo ¿qué estás haciendo? Estás encareciendo tu financiamiento. Si tú pagabas 5% te va a costar 7%. Pero no te lo va a cobrar el banco te lo va a cobrar Sunat de manera legal porque la Sunat te pone reglas para deducir esos gastos y tú no las has cumplido porque tal vez no las conocías. Entonces un elemento importante para mejorar tu competitividad es que tengas en cuenta que cuando tomas capital tienes que o sea cuando tomas deuda tienes que cuidar esos gastos financieros. Y lo segundo es que cuando te dan gastos financieros y tú tomas deuda del exterior debes retener impuestos también. Es decir es posible que el que me preste el dinero sea un banco extranjero o un inversionista extranjero y yo lo que tengo que hacer es retenerle un impuesto a la renta. Debes también conocer cuándo retengo 4.99 cuándo retengo 30% cuándo retengo un mix. ¿Ok? Esa es una recomendación importante para que levantes capital en tu empresa especialmente para aquellas que sean startups pero no solamente ellas. Ahora bien el problema de la doble imposición que hace un momento mencionábamos se produce porque tú facturas al exterior y hay dos impuestos en cuestión que ya explicamos. ¿Con quiénes yo puedo aplicar estos convenios tributarios internacionales? En primer lugar los puedo aplicar con los países andinos los países de la comunidad andina. Tenemos un tratado tributario llamado decisión 578 de la CAN celebrados en el marco del pacto de Cartagena y que es con Colombia con Bolivia y con Ecuador. Entonces con estos tres países andinos yo tengo dos dos ventajas principales. La primera se elimina absoluta y totalmente la doble imposición pero en segundo lugar aplica un principio de no discriminación fiscal que quiere decir que si es que me van a grabar en Colombia ya no me van a poder grabar en Perú pero en Colombia no me podrán grabar de una manera que sea distinta a la que grabaría en un colombiano. Eso es importante porque te hace competitivo pero a veces no. Por ejemplo imagínate que tu proyecto de negocio genere una factura hacia Colombia en un servicio en el cual solo graba Colombia y no grabaste. La primera impresión podría ser que felicidad no voy a pagar impuesto en Perú porque voy a estar exonerado de esa renta pero si voy a pagar impuesto en Colombia a un 20%. Y de repente tu primera reacción es la retención colombiana de 20% es un golazo porque en cambio yo hubiera tenido que pagar en Perú 29.5% así que ahora pago menos impuestos pero eso no es cierto porque en Colombia por poner un ejemplo te van a tener 20% sobre tu factura es decir sobre un ingreso bruto sin considerar gastos costos o demás componentes de pérdida es decir los elementos que restan y que tú generas para poder tener una utilidad neta pero en cambio cuando tú tributas en Perú tú generas un ingreso que luego de restarle costos gastos y pérdidas te genera una renta neta sobre la cual tú pagas tu 29.5% y créeme que 20% de una factura bruta es bastante más alto que 29.5% de una renta neta entonces es una ilusión óptica tributaria por eso es que una adecuada planificación te va a ayudar no se trata de que tú establezcas qué debo pagar luego de haber terminado el servicio se trata que tú planigues desde el comienzo cuando haces tu servicio cómo debería asumir mis impuestos para que de manera legal pueda cumplir con ellos sin que me afecten el flujo de caja no hay nada más nocivo para un competidor internacional que darte cuenta que al momento que te pagan tu factura no habías conocido los impuestos locales y tu rentabilidad no es la que esperabas y tú ya pagaste planilla ya pagaste costos ya pagaste gastos y resulta que esperabas una rentabilidad que no es la que te habías proyectado porque ese impuesto tal vez no lo habías puesto en tu forecast en tu presupuesto en tu budget entonces es importante conocer los impactos tributarios antes de y no después de tenemos también convenios tributarios fuera de la comunidad andina en el marco de la OCDE en el marco de los convenios celebrados al amparo de la OCDE que son básicamente con Chile con Canadá con Brasil México Suiza Portugal Corea y con Japón ok esos convenios que parecen pocos algunos de ellos tienen mercados muy importantes para el Perú sobre todo aquellos vinculados a la Alianza del Pacífico pero también otros mercados interesantes te abre la puerta al Asia en algún caso ciertamente faltan convenios y se están negociando esperemos que pronto como dijo la anterior expositora tengamos más convenios en el ámbito de los países con los cuales suscribimos tratados comerciales pero por lo pronto estos países que están en la pantalla son los que tienen convenios tributarios tratados tributarios vigentes ok muy bien hay un documento que tú no debes olvidar para ser un competidor interesante a nivel internacional y se llama certificado de residencia el certificado de residencia es tu DNI internacional tributal ok vamos a hacer una comparación que te va a ayudar a entender esto imagina que quieres llegar a tu casa después de un largo día de trabajo y estás muy cansado y resulta que quieres sentarte en tu silla a ver televisión tomarte de repente una bebida helada quizás comerte un sándwich y tal vez ver tu programa favorito en algún canal de televisión o en una plataforma digital y cuando estás parado en la puerta de tu casa te das cuenta que no tienes la llave no puedes entrar y por tanto no puedes beneficiarte de todas esas ventajas de tu casa de tu hogar de aquello que te hace sentir cómodo y te hace sentirte feliz lo mismo pasa con los tratados tributarios los tratados tributarios tienen ventajas tienen beneficios te permiten ser más competitivo te reducen los impuestos pero tú no vas a poder entrar al tratado sin tu llave y esa llave se llama certificado de residencia el certificado de residencia es un documento importantísimo para tu negocio que se obtiene ante la SUNAT a través de un trámite virtual y que certifica que tú eres un residente en Perú para los fines de aplicar el convenio tributario celebrado por Perú con cualquiera de estos países que hemos hablado y que tú debes presentarlo ante tu cliente cuando te lo solicita para poder aplicar el convenio imagínate que quieres aplicar en un convenio tributario y ahora vamos a ver un caso práctico sobre eso pero imagina que quieras aplicar un convenio tributario entre Perú y México y resulta que a la hora de calcular tu costo fiscal tú asumiste que no te iban a retener entonces sacas tu Excel hablas con tu financiero con tu contador y le preguntas una pregunta para efectos de establecer mi flujo de caja del mes siguiente cuando nos pague el cliente nos van a retener impuestos y te dicen no porque hay un tratado entre Perú y México perfecto llega el día del pago y te das cuenta que te han restado 30% de tu factura y tú dices ¿cómo es posible si me dijeron que había un tratado tributario entre Perú y México? y le preguntas a tu cliente y tu cliente te dice lo que pasa es que no me enviaste el certificado de residencia emitido por SUNAT apostillado y validado con una vigencia adecuada para que la autoridad tributaria mexicana me permita a mí no retenerte algunos van a decir pero eso es una formalidad sí, lo es pero es una formalidad que en muchos países se aplica ¿por qué? y ese es un chip que debes conocerlo porque el que te paga es responsable tributario de la retención es agente retenedor y por tanto si no te retiene se lo van a cobrar a él entonces tu cliente por más confianza que tenga y por más bueno que tú seas en tu servicio no va a querer pagar impuestos por ti así que si tú no le das la seguridad con total de que estás con derecho a ese convenio lo que va a hacer es pagarte pero retenerte para que no le cobren a él ese impuesto que tendría que haber aplicado contigo y además no le cobren penalidades multas o intereses de ser el caso pues bien entonces tienes que tramitar esa llave tienes que tramitar ese certificado de residencia y lo tramitas como a través de un proceso virtual en SUNAT con ciertos requisitos y no olvides que tiene una vigencia de cuatro meses ¿ok? muy bien entonces eso es importantísimo ahora pero tú sabes que no solamente tú exportas servicios tú importas servicios y eso es más importante en algunos casos me vas a decir Jesús ¿por qué es importante? si yo exporto no importa porque muchas veces los insumos para que tú proveas servicios provienen del exterior y me llamo me refiero a anomas digitales páginas web proveedores de servicios digitales proveedores de servicios de nube alojamiento hosting publicidad digital consultores desarrolladores animadores productores en fin toda tu capital y todo tu capital intelectual está basado en eso y proviene muchas veces del exterior más aún en un mundo post-COVID-19 en el cual las fronteras como dije se rompieron y por tanto los nómadas digitales y los nómadas de servicios pueden prestar servicios desde su casa a través de una videollamada a través de un servicio remoto ¿qué sucede? que no solamente tú exportas también importas servicios y esos servicios muchas veces generan retenciones en Perú ya no solamente en el exterior entonces el problema que tú tenías cuando llegabas a México a Chile o a Brasil ahora lo tiene tu proveedor y tú tienes que retenerle es la relación inversa tienes que tener muy claro el tipo de servicio que tú recibes porque podría ser que tengas que retener 15% o 30% o no retener nada y por tanto generar problemas fiscales imagínate que tú le pagas un servicio a un proveedor de un país X con el cual no hay tratado y tú no lo retuviste porque no sabías y luego vienes una te toca la puerta y te dice oye era 30% me lo debes más intereses y multa ese 30% con la multa se convierte en 45% con intereses en 50% imagina que tú le pagates 10,000 dólares a ese proveedor por un desarrollo que tú tenías que facturarlo y que tú facturaste en 20,000 ¿tu utilidad cuánto es? era 10,000 ahora esos 10,000 tenían que tener una retención del 30% dije es decir 3,000 pero con los multas y los intereses que tú no sabías que tenías que generar te van a cobrar 5,000 entonces ¿cuándo te costó realmente el servicio? no te costó 10 te costó 15 porque has pagado las consecuencias tributarias de tu incumplimiento y si te costó 15 tu utilidad no fue 10 fue 5 porque tu factura te es 20 pero ya te gastaste la plata o sea que ni siquiera la tienes ahí porque ya la utilizaste entonces te costó de tu flujo de caja actual ¿te das cuenta? tú habías facturado 20 por un servicio que te costó 10 y como no sabías que tenías que retener te termina costando 5,000 más al final te costó 15 y tu utilidad no era 10 era 5 5 que a nivel financiero ya no están en tu mano ya lo gastaste y lo tienes que sacar de otro lado de repente tomas deuda y como tomas deuda pagas intereses ya no te cuesta 15 te cuesta 17 y al final no rentabilizates 10 rentabilizates de repente qué sé yo 7 o 3 dependiendo de los márgenes ¿te percatas la importancia de conocer bien esta obligación tributaria que tenías? ¿y cómo afecta tu flujo de caja? no se trata de leyes no se trata de impuestos no se trata de tratados no se trata de haber estudiado derecho, contabilidad o lo que sea se trata de empresas todo esto es un tema empresarial es flujo de caja es rentabilidad es competitividad internacional es importante que lo tengas en tu roadmap ¿ok? en tu hoja de ruta ahora ¿qué es lo que tú deberías hacer para poder evitar este problema? pues tu checklist tu checklist fiscal y tu checklist fiscal no es otra cosa que una un autoestudio ¿ok? ya sea asesorado interna o externamente un autoestudio de cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu tipo de servicio o bienes para poder prever en cada proyecto de servicio que tú tengas o por lo menos en cada tipo de servicio que tú tengas ¿cuáles son estas variables indicadores y alertas tributarias que deberías considerar para evitar que esto suceda cuando estés ya en el momento de la facturación y peor aún de la cobranza el segundo tema a tratar es el tema del IGB porque existe una falsa creencia falsa falsísima de que los servicios que se exportan no tienen IGB he escuchado a cientos cientos de exportadores de servicios en mi experiencia profesional porque entre otras cosas nos dedicamos a esto decirme los servicios no llevan IGB cuando se exportan y eso es falso ¿ok? lo que es correcto es decir que los servicios no deberían facturarse con IGB pero hay una gran diferencia entre deberían y deben ¿por qué? porque hay requisitos y esa es la parte que muchas veces no manejamos bien hay requisitos que son algunos muy fácil de cumplir y otros tal vez no tan fáciles y que aún así aún así perdón incumplimos he conocido empresas que me dicen Jesús no sabía de este requisito y no sabía que he venido facturando sin IGB durante los últimos 5 años y mi contingencia es enorme y ahora les voy a contar cómo evitarlo para que tú factures servicios al exterior sin IGB que tú sabes que es un costo del 18% que encarece tu precio y que a tu comprador no le sirve para nada porque tú sabes de que ese 18% para él no es un crédito fiscal ni lo va a recuperar es simplemente mayor precio es tu servicio más caro ok entonces tú lo ideal es que factures sin IGB y en el chip empresario está si facturo al exterior no le meto IGB y eso está bien siempre que cumpla con los requisitos y qué requisitos son los fáciles son que tú eres un domiciliado y le facturas a un no domiciliado evidentemente y cobras por ello hasta ahí no hay nada pero hay dos requisitos que debes considerar y que muchas veces no los mapeaste el primero es que el servicio sea consumido en el exterior y no me refiero a cualquier servicio me refiero a que el primer acto de disposición de ese servicio sea consumido en el exterior y el asunto es que este primer acto de disposición del servicio para que sea consumido en el exterior no es tan simple como que te paguen del exterior o tú factures al exterior es decir a veces sucede que yo digo o pienso que porque facturo de repente a Estados Unidos automáticamente facturo sin IGB pero de repente Estados Unidos me está pagando la factura y sin embargo el servicio se va a ser usado en Perú he visto casos en los cuales una matriz latinoamericana o una matriz extranjera contrata un servicio para su empresa filial en Perú en el fondo el servicio va a ser consumido en Perú te pongo un ejemplo imagina una compañía peruana que le está tu empresa que le está proveyendo servicios de marketing digital para un proyecto de una empresa peruana pero lo que lo contrata es la matriz que está en Chile y la compañía chilena contrata contigo el servicio que va a ser usado por su filial por su empresa peruana contrata contigo hace la calidad del servicio en algunos casos y en otros casos simple y llanamente te paga la factura y tú coordinas con el cliente peruano tú facturas sin IGB sin embargo debías haber facturado con IGB porque si bien es cierto el pago está en Chile y la factura es hacia Chile el beneficio económico y más inmediato está en Perú porque es ahí donde se va a aprovechar la publicidad te das cuenta cómo tu servicio que tú facturaste sin IGB hoy resulta que debería haberlo tenido y tú me dirás ¿y cuál es el problema? bueno cuando venga la SUNAT te va a decir que tu factura digamos que es por 10.000 debía 18% de IGB eso significa que debes 1.800 y además una multa que es la mitad ahora debes 2.700 más intereses llévalo a 3.000 ¿qué significa? que tu factura te es 10.000 y ahora debes 3.000 a SUNAT si tu margen de ganancia era del 20% es decir tu costo era 8 y tú facturas 10 ¿cuánto ganaste? neto 2.000 ganaste 2.000 y le debes 3 a SUNAT ¿ganaste algo? no ¿qué hiciste? perdiste no ganaste dinero perdiste dinero ¿por qué? porque incumplites un requisito tributario que de repente no conocías o pensabas que estaba bien hecho te das cuenta que al final nuevamente y disculpa que sea incisivo en esto no se trata de leyes se trata de temas empresariales de temas financieros de flujo de caja al final todo se trata de eso entonces debes tener claro cómo facturas qué tipo de servicios tienes y si tienen o no el hecho de que no estén grabados con IGV ahora claro por supuesto la legislación es mucho más favorable hoy que hace 5 años este tema antes del 2017 septiembre de 2017 la exploración de servicios estaba incluso en un apéndice con una lista y todo lo que no estaba en esa lista no en la exportación hoy es mil veces mejor que antes pero todavía hay temas que debemos tener cuidado sobre todo en algunos servicios más complejos que otros el segundo requisito que yo te recomiendo considerar es que los servicios deben estar previamente a su prestación inscritos en un registro es decir aquellas empresas exportadoras y seguramente todos ustedes cumplen con ello pero en mi experiencia me he topado con empresas que llevan años facturando y no estén inscritos en este registro existe un llamado registro de exportadores de servicios muchas empresas están registradas y no se acuerdan otras están registradas y son conscientes y algunas no es un registro súper fácil pero tiene una consecuencia muy 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 contingente si tú prestas servicios y los facturas hacia el exterior sin IGB incluso cumpliendo todos los requisitos de los que estamos hablando pero no estabas previamente inscrito en el registro de exportadores de servicios no puedes facturar sin IGB no estoy de acuerdo con esta lectura hay miles de argumentos para poder pelear ese tema pero desde una posición conservadora y preventiva deberías revisar ese requisito muchos me dirán pero Jesús es evidente que este requisito debo estar inscrito pero no tienes idea de la cantidad de veces que he visto sobre todo en medianas pequeñas y microempresas exportadoras de servicios es la situación evidentemente cuando tal vez atiendo compañías multinacionales o compañías globales o compañías peruanas grandes o principales contribuyentes a veces es poco probable que eso suceda pero con las compañías medianas hacia abajo muchas veces ha pasado que no estaban al día con ese requisito y resulta que tenían una contingencia oculta que podían haber evitado por supuesto si es tu caso si te pasó que dudo mucho que lo sea hay soluciones para ello hay argumentos para ello y se puede reparar ese problema pero lo óptimo es que no lo tengas así que revisa si estás inscrito o no en el registro de exportadores de servicios de SUNAT que es súper fácil de cumplir que es súper sencillo y en realidad no es más que un requisito formal pero que tiene consecuencias muy importantes para terminar con el tema de IGB y pasar a los casos prácticos no te olvides que como exportador de servicios el IGB de las compras que está en tu declaración tributaria lo puedes recuperar como saldo a favor del exportador es decir en cash en dinero en efectivo este es un beneficio propio de la técnica del IGB que te permite que tú puedas recuperar ese IGB que es un crédito fiscal en dinero luego de determinados procedimientos si ya lo vienes haciendo enhorabuena y si no lo vienes haciendo consideralo como una herramienta de flujo de caja que te puede ayudar a ser más competitivo porque significará que si tú tienes compras grabadas con IGB locales para ser prestadas o para servir como insumo de tus servicios que tú exportas lo podrías tú tener en dinero en tu caja y por tanto mejorar tus posibilidades de aplicar recursos para terminar no olvides que al igual que en el caso del impuesto a la renta tú no solamente exportas también importas muchas veces servicios provenientes de tus proveedores que son insumos para tus servicios exportados por tanto debes saber que también hay un IGB en la importación un IGB que graba la importación de servicios y que tú debes no declarar pero sí pagar a SUNAT y luego lo podrás recuperar como un crédito fiscal sucede que muchas empresas a veces no lo consideran porque saben que la SUNAT tiene poca posibilidad de fiscalización en este caso en específico sin embargo yo recomiendo que lo consideren para evitar problemas futuros dado que genera contingencias muy caras y además que pueden restarle competitividad sobre todo hoy en el mercado digital más que nunca para terminar nuestra charla voy a hablar de tres casos prácticos muy rápidamente para no consumir más el tiempo y que ustedes puedan aterrizar un poco en la práctica esto que hemos venido a conversar en primer lugar pensemos en el caso de una empresa que desarrolla software y que tiene clientes en el exterior ¿ok? esta empresa que desarrolla software lo hace a medida ¿qué quiere decir? no es que venda un producto empaquetado enlatado de manera igual a todos sus clientes sino que desarrolla a cada cliente que le pide el software y le entrega de repente el código fuente o la licencia perdón la cesión de los derechos de explotación económica patrimoniales la pregunta es cuando yo exporto el servicio ¿qué impuestos se aplican? obviamente es posible que en el país donde se use el servicio hay un impuesto local si eso es así habrá que eliminar la doble imposición imaginemos que lo exporto a Chile ¿ok? si es así entonces lo primero que debemos determinar es el tipo de servicio ¿se acuerdan que hace un momento yo les dije que debemos hacer un análisis de cada empresa? es porque todos los modelos de negocio no son iguales si yo exporto software y desarrollo software a medida puede ser que yo esté prestando un servicio o puede ser que yo esté cediendo una propiedad intelectual y eso va a depender del tipo de software que yo hago de las condiciones contractuales que yo pacto por ejemplo de repente yo le entrego el código fuente y le entrego la cesión perpetua ilimitada de los derechos para explotar económicamente ese software incluso para modificarlo a futuro y tal vez le doy menos importancia a la parte de automatización o a la parte de trabajo a medida en ese caso lo que tengo yo es una venta de software una enajenación dice la ley y por tanto me regiré por el artículo 13 del convenio entre Perú y Chile y no grabará Chile solo grabará Perú que significa que no te van a retener y tú vas a tener un tratado tributario que te respalde para que cuando tu cliente chile no te pague no te retenga ningún impuesto siempre con tu certificado de residencia no te olvides tu documento que es la llave de tu casa pero podría pasar que en tu obligación con tu cliente la parte preponderante no sea la cesión de los códigos ni la cesión de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual sobre el software sino más bien lo más importante sea el desarrollo del servicio es decir la adecuación los procesos la programación y en ese caso estamos ante un servicio que se rige por otro artículo distinto del tratado y dependiendo de la forma en que se preste podría ser que solo tribute Perú y no te retengan en Chile o podría ser que grabe en los dos países con lo cual tendrás que aplicar un crédito como lo sé dependiendo de si configura o no un establecimiento permanente en buen cristiano eso sucede cuando tú destacas personal a Chile para programar el software mira imagínate que tú eres contratado para desarrollo de software y mandas dos ingenieros a una empresa chilena por no sé siete meses y in situ desarrollan el programa lo codifican y se van eso es un servicio eso ya no es tanto una venta de software en ese caso tributará ya no solamente en Perú sino también en Chile porque se ha generado un supuesto de doble imposición que será aliviado a través de un crédito tributario pero de repente ese servicio lo prestas por tres meses en Chile y no en Perú ahí no hay ese supuesto y solamente grabar a Perú ¿te das cuenta cómo los detalles cambian al tratamiento tributario? y no espero que tú hoy por hoy después de esta reunión salgas siendo un experto tributarista sino para que está tu asesor contable tu asesor tributario o tu contador o quien sea que te ayude con tus impuestos pero sí es importante que entiendas en el chip empresarial que tienes tú que las variables importan que los cambios en los contratos en los acuerdos comerciales en la forma en que prestas tu servicio tu producto y tu modelo de negocio cambian el enfoque tributario de las operaciones eso es lo que debes conocer que la facturación internacional podría tener consecuencias tributarias que van a variar según tu modelo de negocio y según tu tipo de facturación veamos un segundo caso imagina que ahora ya no vas a exportar un servicio de desarrollo de software sino que ya tienes un software desarrollado es un super software y lo que haces es licenciarlo y tú das licencias de uso a tus clientes en el exterior imagina que lo vas a licenciar a un par de países digamos Colombia y digamos México ok en este caso el servicio es distinto en este caso el servicio es una licencia ya no es una venta de software y por tanto te concede el derecho a usarlo más no a explotar la propiedad intelectual a nivel patrimonial es decir yo puedo usar el software para mi actividad empresarial pero no puedo modificarlo o revenderlo ni comercializarlo ese no es el tipo de derecho que me han dado por tanto el tratamiento tributario también cambia ya no es el mismo que el anterior que vimos en el caso de los países andinos en este caso Colombia deberá grabar solo Colombia y ya no Perú que significa que si yo licencio mi software hacia Colombia el que va a grabar es Colombia me va a retener 20% de mi factura y yo ese ingreso que tenga ya no lo voy a volver a tributar en Perú es decir va a estar exonerado en nuestro país te das cuenta pero si en cambio le facturo a México que es un tratado tributario distinto lo que va a pasar es que ya no va a haber una sola imposición sino una doble imposición pero no van a retenerte más del 15% mira como cambia la figura si yo le facturaba a Colombia me retenían 20% en Colombia y en Perú no había impuesto pero si yo le facturo a México en México me retienen 15% y en Perú también me van a aplicar un impuesto que es el 29.5 pero me van a permitir aplicar como crédito es decir deducirlo ese 15% que me retuvieron en México te das cuenta entonces va a depender siempre del país al cual nos estamos dirigiendo y por eso es importante que tú tengas una planificación adecuada de todo lo que estás haciendo una planificación local e internacional integrada coherente y subrayo con sustancia con fe a ciencia con documentación con sustento con sostenibilidad con sustentabilidad ¿ok? con sustentabilidad es importante que sea defendible frente a su NAT y que tenga razón de negocios propósito de negocios sustancia económica veamos un caso final antes de pasar a cualquier pregunta que ustedes tengan que estaré encantado de poder atenderlos durante el tiempo que me otorgue la producción que es una empresa de servicios digitales imaginen que una empresa de marketing que se llama MarTech ha desarrollado una plataforma digital que permite hacer métricas de redes sociales o de repente métricas de consumo en páginas de e-commerce o de repente de SEO o lo que fuese es decir no está prestando un servicio de consultoría a través de una persona humana que provee su opinión basado en sus conocimientos incluso cuando estás a través de la web sino que está prestando un servicio automatizado ¿por qué? porque tiene una plataforma digital alojada en la nube de repente es un SaaS alojado en el cloud de Amazon de Google o de cualquier compañía Oracle de repente y en esa cloud en esa nube ha alojado un software que es una aplicación que funciona en línea llamado SaaS Software as a Service y ese software permite a sus clientes entrar con un password suscribirse a ese software y que esté conectado de repente con sus redes sociales con sus canales de e-commerce o lo cual sea y le hace algunas métricas importantes y les va enviando los resultados de manera automática a un correo electrónico de forma diaria con esas métricas imaginen que el cliente puede tomar decisiones empresariales ¿ok? ese modelo de negocio que por cierto hay varias empresas que hacen similares métricas en estos temas se llama servicio digital ¿ok? y es un servicio digital que no es una palabra cualquiera que es un término que está definido en las leyes tributarias y por tanto tiene una connotación fiscal importante si yo le facturo ese servicio al Ecuador hay dos posiciones distintas que tendrán ustedes que tomar una decisión la primera posición es que graba el Ecuador porque entraría en un artículo que así lo establece y la segunda es que graba Perú porque estaría en otro artículo distinto mi opinión personal es que graba Perú ¿ok? es decir en mi opinión profesional cuando tú facturas un servicio desde Perú hacia Ecuador un servicio digital ese servicio no deberá generar retención en el Ecuador sino grabarse en Perú sin embargo hay quienes opinan lo contrario basado en posiciones que no comparto otro tema sería cuando tú facturas este mismo servicio digital de marketing a través de una plataforma y tu cliente de repente es mexicano bajo el CDI con México solamente va a grabar Perú y no graba México solucionado el problema pero distinto será el caso si tú le facturas a Brasil bajo el CDI con Brasil tú grabarás en Perú pero también en México y te retendrán 15% y distinto será el caso si tú le facturas a Suiza te van a retener 10% te das cuenta que depende nuevamente del modelo de negocio los productos servicios variables países y los tipos de facturación que tú hagas para poder tener claro un roadmap de cómo aplicarán los impuestos internacionales a tu negocio y por tanto cómo afectarán la competitividad y lo mismo con el IGB hay que determinar en cada caso dónde se consume el servicio cuál es el primer acto de consumo para poder saber si facturo sin IGB o no ahora te lo digo el 99% de los casos vas a facturar sin IGB pero ese 1% de casos podría ser un error que te cueste dinero y que afecte tu competitividad por tanto es importante que tú mapees previamente por tipo de servicio al menos no te digo que por cada servicio individualizado pero si al menos por los tipos de servicio que prestas las consecuencias fiscales en el IGB y en el impuesto a la renta bueno eso ha sido todo en cuanto a mi exposición y no sé si hay alguna pregunta yo encantado de atenderlos ha sido un gusto hola Jesús ¿me escuchas? si te escucho Jacqueline perfecto Jesús muchísimas gracias por la excelente ponencia creo que son los temas relevantes para todas las empresas de servicios te comento que si tenemos algunas preguntas a ver me dice me dice Karina ¿cómo se deducen los gastos de ingresos exonerados como servicios prestados a la CAN? ¿qué hacer para que esto no nos reste competitividad comercial? ¿qué tal Karina? perfecto justamente ese es un tema que toqué hace un momento no siempre es tan bueno no siempre es tan bueno que aplicando un convenio tributario resulte que te graben en un país con una tasa menor el ejemplo que tú das es precisamente ese imagina que yo pacturo un servicio a Colombia o a Ecuador en el marco de la comunidad andina y me retienen 20% en Colombia o 25% en Ecuador si fuese el caso en principio uno estaría contento porque dice oh voy a pagar menos impuestos porque esa tasa es menor que el 29.5% peruano pero en esos países te van a retener sobre la factura y no sobre renta neta como pasa en Perú ¿y qué sucede? tus gastos no van a ser deducibles ¿por qué? porque para que sean deducibles los gastos en virtud de la ley del impuesto a la renta tienen que ser destinados a una operación grabada con el impuesto y resulta que como solamente graba Colombia o Ecuador en el caso de la CAN en realidad tus gastos han sido destinados a una operación exonerada ¿ya? eso es lo primero lo segundo acá hay dos lecturas la lectura es una es que no son deducibles porque están destinados a una operación exonerada mi lectura es que sí deberían serlo porque finalmente están destinados a una operación grabada por la ley del impuesto a la renta en todo caso exonerada por un tratado internacional pero la postura conservadora y que se tome en el día a día en la práctica es que aplica en la prorata de gastos ¿qué significa? hay una metodología en la ley por la cual tú puedes aplicar un coeficiente de cuánta parte de ese gasto es deducible porque está asociado a renta peruana y cuánta no ¿cómo se logra eso? un poco diluyendo ese gasto en el marco de tu planilla general un ejemplo si tú por ejemplo tienes un solo programador de software o un solo consultor de marketing o un solo productor audiovisual en tu servicio y lo destinas exclusivamente a ese servicio que has exportado no va a haber duda que es un gasto destinado a un servicio no grabado y por tanto te lo va a reparar su NAT y no vas a poder deducir pero si en cambio ese mismo profesional se dedica a varios servicios muchos de los cuales sí pagan impuestos tú podrás decir que no está destinado exclusivamente a eso y por tanto una parte de su gasto será deducible a través de una prorata esa es básicamente la forma que se hace ahora la segunda forma es planificar el servicio y recuerda subrayado y negritas y cursivas no he dicho planificar los impuestos he dicho planificar el servicio es decir adaptar el modelo de negocio para que funcione de una manera en que no pierdas ese gasto pero eso no se trata de papeles se trata de sustancias adaptar mi modelo de negocio y un poco inclinarlo a que procure una optimización de los gastos lo cual es posible pero va a depender de cada caso en concreto ok perfecto muchas gracias también tenemos una pregunta de Angie que nos comenta estamos realizando un servicio para una empresa transnacional con sede en Colombia pero la factura nos están solicitando que se realice a la sede de Perú en este caso hay forma de proceder o de poder deducir los gastos realizados en Colombia a ver si yo tengo un cliente colombiano al cual yo le voy a prestar servicios para un servicio pagado desde Perú y facturado hacia Perú en principio no debería haber una contingencia en principio si es que yo puedo sustentar que los servicios fueron prestados que los gastos fueron incurridos y que finalmente fueron aprovechados en Colombia ok y por tanto tendría que aplicar el convenio de la CAN en Colombia porque ahí es donde se prestó el servicio independientemente que se facturó en Perú pero tengo una contingencia definitivamente porque si bien ese servicio está siendo consumido en Colombia estoy siendo facturándolo a Perú y me están pagando desde Perú debería ser de la forma normal que es hacia Colombia ahora la contingencia de los gastos es clara si yo tengo gastos deducibles destinados a una operación con Colombia obviamente no los voy a poder deducir porque en virtud de la CAN yo tendría que exonerar esa operación ojo dependiendo del servicio yo no sé qué servicio es pero dependiendo de ese podría ser exonerado cuando tú facturas hacia Perú un poquito la lógica es para deducir mis gastos le facturo a Perú pero eso podría ser reparado por SUNAT cuando te pide el sustento de finalmente cuál fue el servicio mi recomendación tendrías que sustentar adecuadamente que los gastos han sido destinados hacia Perú si es que vas a facturar hacia Perú para que sean deducibles si no aun cuando factures a Perú y se use en Colombia deberían pasar por esta prorata que te acabo de comentar nos dice en el caso de servicios de capacitación tecnológica remota ¿se consideraría un consumo realizado en los países de los estudiantes? ya que se estaría brindando el servicio mediante una plataforma como Zoom perfecto sí ha habido muchísima consultoría en materia de capacitación tecnológica perdón capacitación a través de software y tecnología de nube y streaming y videoconferencia y learning etcétera después de la pandemia todos lo sabemos a ver primero tenemos que definir tu modelo de negocio porque te aseguro que existen plataformas de e-learning que no son iguales a plataformas de videoconferencia porque muchísimos modelos de negocio educativos incluso de capacitación utilizan todavía plataformas de videoconferencia o plataformas de eventos virtuales y no necesariamente plataformas de e-learning que son plataformas tipo Moodle tipo Blackboard tipo Canvas ok primero hay que definir eso cuando tú puedas un servicio además de capacitación existen servicios síncronos y asíncronos es decir en tiempo real en vivo y en directo como esta conferencia y otros que son a través de videos pregrabados dependiendo de esas variables podrá ser el caso de que se considere que tu servicio es un servicio digital o no ahora vamos a lo común si es un servicio de capacitación tecnológica prestado a través de una plataforma tipo Zoom que se presta en vivo y en directo en mi opinión no es un servicio digital ¿por qué? porque para que sea un servicio digital la intervención humana debe ser mínima y debe haber un alto grado de automatización tecnológica en el cual el servicio no se puede prestar sin prescindencia de la tecnología y la información pero en una capacitación de un ponente en vivo como es este caso por ejemplo en el que el componente humano es importante porque sin la participación de Jesús Jacqueline y todos los demás participantes no se podría dar es decir no está automatizado hay un componente humano sumamente preponderante la plataforma toma un papel secundar y por tanto es un servicio humano y no un servicio digital en este caso si es que el servicio no califica como asistencia técnica no hay retención que hacer ¿qué quiere decir? que si tu cliente es una empresa de tecnología tú le vas a tener que o mejor dicho le vas a tener que generar una factura como un servicio de asistencia técnica y si tu cliente es una empresa que no es de tecnología le facturarás un servicio común y corriente a pesar que se presta a través de una plataforma digital pero ojo en el país al cual tú vas es posible que haya impuestos cuando te paguen y ese impuesto también va a variar en función a si lo que tú le facturas es un servicio tecnológico un servicio digital un servicio técnico u otro tipo de servicio según la ley de ese país no la ley peruana por ejemplo en Colombia hay una diferencia que no existe en Perú entre servicio técnico servicio tecnológico servicio de asistencia técnica y servicio común entonces hay que considerar no solamente la ley peruana sino también la ley del otro país bueno esa fue la última consulta que teníamos por el chat muchas gracias doctor Jesús por la excelente ponencia brindada en el tema de tributación internacional un tema bastante demandado por todas las empresas de servicios muchas gracias por tu tiempo nuevamente ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?